Hombres que salieron a la vía nacional tramo Sanimbilla-Aguachica, mediante la modalidad de engaño suplantación policial, hurtaron en la madrugada del sábado la camioneta Toyota Fortunes de Placa ABN 976. Se presume, según los denunciantes del robo, que los delincuentes tomaron rumbo Río de Oro Cesar hacia el Carmen Norte de Santander.